... Saludos, buenas noches y bienvenidos a Fondo. Seguimos en este espacio hablando de Antequera. Lo hacemos con una asociación que todos conocen. En Adipa lleva años trabajando en la ciudad. Ese trabajo continúa, pero además se amplía en otros muchos aspectos. Hace muy poquito hablábamos de esa nueva residencia de adultos, ese gran proyecto que podemos ver en la zona de Parque Verónica, ya terminado, ya equipado y de él y muchas cosas más vamos a hablar esta noche con los invitados que ya están en esta mesa. Mariano Mir, presidente de Adipa, muy buenas. Hola, aquí hay buenas noches. Buenas noches. Bueno, y damos la bienvenida a Juan David Rivera, el exusuario del Centro de Día Ocupacional de Adipa, que también ha querido acompañarnos. Buenas. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a los dos. Yo decía que vamos a hablar primero de esa residencia, del proyecto último que nos ha ocupado y que, bueno, ha ocupado buena parte del trabajo de Adipa en los últimos años. Mariano ya está construida, ya está terminada, incluso equipada. Vamos a recordarle un poquito a todos qué supone esa residencia. Sí, esa residencia, si Dios quiere, va a dar un servicio a 32 personas con discapacidad intelectual, una residencia de adultos y empleo a unas 13 o 15 personas de antequiera, que también generamos empleo, empleo estable, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Un proyecto de más de 10 años, de hecho, la residencia en sí lleva ya dos años cerrada y construida y al final ya estamos en el último sprint final, que es la concertación de plazas y en la acreditación previa, evidentemente. Y probablemente, si todo va bien, y según nos han dicho, es muy probable que a lo largo de este año 2024 sea una realidad la apertura de esa residencia tan necesaria para nuestra ciudad. Así es, responde a una necesidad y era que las personas adultas, en este caso, tuvieran un espacio. Además, casi, casi podemos decir, aunque antequiera siga ampliándose, pero en el centro. Es decir, es posible acceder a la zona centro de la ciudad y lograr esa inclusión que siempre se busca desde Adipa. Evidentemente. Nosotros teníamos terreno en Adipa, en la carretera de Córdoba, pero entendemos que la verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual pasa porque estén dentro del casco urbano. Y gracias a la cesión que hizo el Ayuntamiento de Antequera en los terrenos, pudimos construir este edificio que es modélico. Un edificio que después, cuando pase el verano, queremos hacer una jornada de puertas abiertas porque entendemos que debería conocer la ciudadanía de Antequera. Cualquier persona debería conocer porque es un edificio que es referente a nivel andaluz. Se visitaron muchos proyectos en España, fuimos incluso hasta Madrid para coger ideas y es un edificio con la última tecnología y, por ejemplo, tiene luz natural prácticamente en todas sus instalaciones. Tiene aerotermia, que hace 10 años la aerotermia era... Pues nosotros ya la tenemos y ya le digo, después de verano probablemente haremos una jornada de puertas abiertas. Esto para que se lleva tanto de la sostenibilidad, del ahorro energético, todo eso lo cumple de sobra esta residencia. Han sido muchos, ¿eh? Los que han participado desde el ayuntamiento hasta la diputación, la Junta de Andalucía, que ahora tiene que concertar las plazas. Esa es quizás la parte que se sale más de vuestra posibilidad directa de intervenir. Es decir, la concertación de plazas lleva unos trámites administrativos que tienen que cumplirse por parte del ente autonómico. Sí, claro, evidentemente. No podía ser de otra manera. Hay que asegurar que todo esté correcto. Es verdad que, tú lo has dicho, si no llega a ser por el verdadero apoyo, porque nosotros hay que recordar que somos una asociación sin ánimo de lucro y sin recursos propios. Así es. Entonces, claro, somos también de utilidad pública. Pero claro, un proyecto de más de 3 millones de euros no hubiéramos podido hacerlo realidad sin las ayudas del Ayuntamiento de Antequera o de la Diputación. Por ejemplo, también hemos tenido donativos privados. La Fundación 11 también, a través del programa PIR. La consejería también nos ha dado algo de dinero en función. Entre todos, hemos conseguido que sea una realidad. Pero ahora el paso final no depende de Adipa. Esos plazos los va a marcar la Administración. Y de igual manera, tampoco hay que dejar muy claro, tampoco Adipa tiene la potestad de indicar qué usuarios van a poder usar a esa residencia. Nosotros construimos, hacemos el esfuerzo de construirlo, pero lo ponemos en manos de la Administración. Efectivamente. Esas plazas irían para toda Andalucía. Correcto. Cualquier usuario de las ocho provincias andalusas puede utilizar una de esas plazas. Es evidente que nosotros, desde Adipa, vamos a luchar para que usuarios como, por ejemplo, Juan David, sean usuarios de esa residencia. Por eso ha venido aquí Juan David hoy. Claro. Porque él es del Centro Ocupacional. Juan David, cuéntanos un poquito, dentro del Centro Ocupacional, ¿tú a qué te dedicas? Jardinería. Jardinería. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Mucho? Desde 2012. Bueno, ya lleva mucho tiempo. Como dice, tú serías uno de los usuarios de esa residencia, porque ahora mismo tienes que venir de tu pueblo. Cuéntanos. Sí, yo vengo de Alameda, voy y vengo, dos días a la semana, martes y jueves, y el lunes, miércoles y viernes estoy allí en Alameda porque tenemos mantenimiento y limpieza de jardinería en Alameda, porque hemos cogido los jardinerías de Alameda. Y los martes y los jueves, pues aquí en Antequera, trabajando. Claro. Bueno, cuéntame un poquito tu jornada. Pues mi jornada día a día es trabajar, ser, participar de dejar lo mejor posible mi trabajo. Claro. Es valorar lo que yo hago. Claro. Porque te valoran la gente, ¿no? ¿A ti te gustaba la jardinería desde el principio? Decías, yo quiero... No, no, al principio no. Fíjate. Y ya, con el paso de los años, me gusta. Fíjate, o sea, que no lo tenías tú pensado y empezaste a probarlo. No, no era mi trabajo y ya me gusta. Qué bien. Bueno, es que desde 2012 ya he llevado un montón de tiempo. Supongo que para ti, el ahorrarte, tener que ir y venir de Alameda, incluso estar en una residencia con todos tus compañeros, sería estupendo, ¿no? Sí, estupendo. Es un proyecto que ha hecho Adipa y nada más saberlo, pues se lo dije, se lo plantea a mis padres y hablamos y yo soy el que lo ha entrado. Claro. Quiero ser... Ahí está al final el trasfondo, ¿no? De una familia que sabe en este caso que Juan David va a estar en esa residencia, atendido, que va a seguir con su vida, va a estar acompañado. Sí, claro. Y además, la necesidad de apoyo de personas como Juan David, él es totalmente autónomo. Él puede irse a tomar una Coca-Cola o puede ir al cine y es lo bueno de estar en esa situación, ubicado dentro del casco urbano. Y luego tenemos que ir de mano siempre de la familia, evidentemente. Siempre tenemos que ir de la mano de la familia. Así es. Y lo que decía antes, los candidatos nuestros, por ejemplo, Juan David, es lógico que la atención hay que dársela cercana a nosotros, a donde está el usuario. Sí, evidentemente hay, por la ley de dependencia, pueden venir usuarios de urgencia de cualquier provincia. Pero nosotros en ADIPA, la ventaja que tiene ADIPA es que a diario tenemos atención a personas de 19 municipios diferentes. Claro. Entonces, esa es la ventaja de ADIPA, que ADIPA tiene muchos candidatos nuestros, de los del día a día de ADIPA, que pueden ser usuarios de esta residencia. Efectivamente, al final la concertación de plazas va como cualquiera que podéis imaginarse en otras muchas áreas. Va por cercanía, va por necesidad, va por muchos puntos que en este caso ellos tendrían muchas más posibilidades de pertenecer. Bueno, y estamos viendo parte de la residencia. Ya algunos de los que lo hemos visto, habitaciones, sala de cardio, un gran comedor. Me llama mucho la atención porque no solo hay habitaciones, sino también pisos para esas parejas que quieran al final... Sí, tenemos dos pequeños apartamentos, al final de dos alas, porque tenemos parejas dentro de ADIPA. Y probablemente estarán ocupados, porque ellos tengan allí su vida totalmente independiente. Aunque estén dentro del centro, evidentemente. Totalmente. Bueno, ¿cómo se pasa en ADIPA con los compañeros? Porque entiendo que el trabajo del día a día lo llevas con compañeros, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Tienes compañeros en Alameda y compañeros en Antequera? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿y aquí en Antequera en qué zonas trabajas? En Parqueso. Ah, bueno, está siempre estupendo, ¿eh? Hay que ver el trabajo que se realiza. ¿Y cómo van los compis? ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Trabajáis y lo pasáis bien, ¿no? Que es importante. Sí, sí, sí. De lujo. No tenemos problemas si tenemos... ¿Os ayudáis uno a otro? Exactamente. Nos ayudamos. Si hay un problema con otros compañeros lo solucionamos. Si es muy grave, vamos a decir, que estamos ahí, siempre estamos al pie del cañón. Bueno, y habláis vosotros de decir, oye, dentro de unos años, cuando ya nos vayamos de casa, podamos estar en esa residencia, ¿lo habláis entre vosotros? ¿La idea de estar allí todos juntos? Sí, lo solemos hablar cuando sale el tema, siempre, siempre... Vosotros la veis cerquita, la veis desde allí, ¿no? Desde el trabajo la veis. Casi, casi, casi. La vemos, la vemos casi. Pero sí, nosotros lo solemos hablar y entonces, pues, es un antequera para nosotros, es nuestra casa, es donde está nuestro trabajo y es donde vamos a vivir. Claro, donde queréis vivir, eso es así. Hablamos de otra parte de Adipa importante, la integración laboral. Vosotros, Adipa en sí misma, es un ejemplo de ello, pero siempre pedís la colaboración de empresas, ¿no? Esos pasos quizás son los que más están costando, pero se están dando poco a poco. Sí, se están dando poco a poco. Es verdad que estamos sembrando, quizás, y en un futuro recogeremos. Totalmente. El programa MIA fue un impulso muy importante para la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en el ámbito de antequera. Se hicieron muchas acciones, duró todo un año y abrió muchísimas puertas. Pero claro, eso ya ha pasado y ahora seguimos trabajando en la integración. Nosotros, yo siempre lo comento, Adipa administrativamente son dos grandes bloques, la asociación por un lado y el centro especial por otro. Nosotros a día de hoy empleamos a más de 100 personas con discapacidad, de los 210 trabajadores que a día de hoy tiene Adipa. Entonces, creo que somos un referente. Totalmente. Es una organización que se dedica a la discapacidad, pero es ejemplo. Y entonces, la comunidad de propietarios del polígono, por ejemplo, estamos haciendo acciones puntuales. Pero es verdad que todavía es difícil, es una labor de año complicada. Pero algo que yo comento, casi que cuando me reúno con diferentes sectores, es que muy probablemente en la cadena de valor que tenga tu empresa, tu organización, casi seguro pueda haber una persona con discapacidad intelectual. Claro. Lo importante es verlo. Claro. Verlo. Una vez que lo vea, ya entra, cuando había un ejemplo, trabaja maravillosamente. Claro. Hay que ver los jardines de Parque Sol, por ejemplo. Totalmente, lo decía yo. Es un ejemplo y puede hacer el trabajo como cualquier persona. Efectivamente. Y una vez que la empresa se da cuenta de eso, ahí es donde entra Adipa y organiza, porque es verdad que es complejo un poco el principio, el aterrizaje, lo organiza todo para que vaya bien. De hecho, ellos hacen cursos de orientación laboral para encontrar esos empleos, para buscar esos huecos suyos en la empresa. Incluso lo hemos visto ahora que están haciendo un curso de compo. Efectivamente. Lo hemos visto, por cierto, que hay que seguir las redes sociales de Adipa para que se entregan los diplomas. Y ellos han estado haciendo un trabajo, bueno, están haciendo una formación. Una formación específica. Efectivamente, bueno, ahí lo estamos viendo en la tarea y, bueno, se van formando en las diferentes áreas que le gustan. En este caso, Juan David empezó con la jardinería, aunque no le gustara, pero ya le gusta. Y ellos, en este caso, pues el compo, fíjate. Sí, la verdad es que es fundamental. Ellos a día de hoy se hacen programas muy específicos. Hay que tener en cuenta que a Adipa ya hemos superado las cifras prepandemia. Nosotros tenemos los centros asistenciales alrededor de unos 160, casi 170 usuarios. Bueno. De los centros asistenciales. Pero luego, en programas de este tipo, atendemos ya a más de 400 personas con discapacidad intelectual al cabo de un año. Bueno. Entonces, hay programas de todo tipo. Así es. Juan David también, por ejemplo, ha estado en el programa de vida independiente. Ah. Que es uno de los programas pioneros que ya se hizo hace muchos años, pero se tuvo que parar porque no teníamos un piso. Entonces, gracias a uno de los pisos que nos donó el ayuntamiento en el Camino de la Quinta, ahí se está haciendo un programa donde se le enseña a lo que es la vida en una... Bueno, ¿qué ha aprendido allí? Juan David, cuéntanos, ¿qué hacíais? Lo mismo que estamos haciendo ahora. Y para el día de mañana, cuando nuestros padres faltan, saber valorarnos por sí solos que lo que es hacer la cama, la comida, la limpieza de las casas... Y al supermercado. Y al supermercado también. Todo. Para ver la oferta, eso es importante, saber comprar, ¿verdad? Que eso tenemos que tenerlo todo. Bueno, o sea que todo lo que supone un día a día, ahí lo habéis aprendido. Hay que mandar un mensaje importante a las empresas. Sabemos que antes que era una ciudad solidaria, hay que decirlo, que como digo, se van dando pasitos. Pero Juan David, hoy que estás tú aquí y que sabemos que haces un trabajo estupendo, decirle a todas las empresas, ¿verdad? Que cuenten con personas con discapacidad intelectual, que sois súper capaces y que además sois muy, muy trabajadores. ¿A que sí? Sí. Hay que decirle a las empresas que cuenten con vosotros, ¿verdad? Exactamente. Que os llamen, que os busquen en Adipa y que en este caso cuenten con vosotros para la empresa. Bueno, hablábamos de proyectos que ya están en marcha. Todo esto que hemos dicho está en el trabajo del día a día y con esas cifras que ha dicho Mariano. Pero dentro de la residencia hay otro proyecto, los bajos de ese edificio. Ya tienen, ahora mismo en la mente, un sueño, una proyección que es otra necesidad, que es lo gravemente afectado. Sí, correcto. Eso surgió en la asamblea del año pasado. Surgió la necesidad que hoy por hoy hay que tener claro que la mayor demanda de una plaza residencial de personas con discapacidad es una residencia gravemente afectada. Entonces nosotros el edificio ya lo tenemos construido por la parte de arriba, pero gracias a la diferencia de calle, la parte de abajo del edificio está totalmente diáfana. Ahí hemos pedido una subvención a unos fondos europeos, que probablemente pronto sabremos si la hemos tenido o no, para construir una residencia de gravemente afectados de 21 plazas. Lo cual sería ya un edificio muy completo. Serían dos residencias totalmente diferentes, para tipología de usuarios totalmente diferentes, pero ubicada en el mismo edificio. Y ahí daríamos respuesta al abanico completo de lo que es la discapacidad en nuestra ciudad. Esa es una necesidad que ha surgido en estos 10 años en los que se estaba construyendo esta residencia. Al final todo cambia y tenéis que ir adaptando a esas necesidades. Cuando empezamos esta residencia de adultos, esta era la necesidad en aquella época. Bueno, casi 14 años después, ahora es gravemente afectado. Sí tenemos claro que no vamos a tardar 10 años en construir la nueva RGA. La verdad, tenemos una ventaja competitiva. Es que ya tenemos, respecto a la subvención me refiero, el edificio ya está construido. Ya tenemos una cimentación, una estructura, un tejado. Entonces sería un cerramiento parcial, lo cual hace que el coste de construcción de cada plaza baje mucho. Baje, claro. Entonces, en ello estamos. Claro. En ello estamos. Y lo vean más posible subvencionarlo dentro de esos fondos. Por cierto, que ha hablado de asamblea. La habéis tenido, creo que el 11 de junio, si no he visto mal por ahí, la asamblea de este año. Esa reunión de todos los socios en las que ponéis en común lo que se está haciendo, de lo que hemos hablado, pero también de lo que se va a hacer. Cuéntanos cómo fue esa asamblea. Sí, pues la asamblea, que al menos es una al año, al menos hay años que tenemos más, pues es un momento muy enriquecedor. Porque se tratan temas muy importantes de Adipa del hoy y del mañana. Este año, por ejemplo, hemos aprobado el nuevo plan estratégico, el quinto plan estratégico de Adipa, que está muy centrado en trabajar, que siempre se ha hecho, pero este es concreto, los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Siguiendo la corriente de nuestra federación, que es Plena Inclusión. Es a tres años, porque también cambiamos. Antes los planes estratégicos en Adipa eran a cuatro años, pero en cuatro años cambiaba mucho. Cambiaba mucho. Y al último año ya estaba obsoleto. Entonces lo hemos dejado en tres años y eso es un reto que tenemos por delante, de trabajar los derechos de una manera diferente. Y ahí, igual, de la misma manera, como siempre, de la mano de las familias. Es un trabajo conjunto que vamos a realizar. También en la asamblea ha habido una renovación de cargos. Tenemos ya los nuevos estatutos aprobados. Antes éramos 16 miembros de junta directiva como máximo y 12 como mínimo. Ya los nuevos estatutos han reducido a 12 como máximo y 10 como mínimo. Entonces vamos adaptándonos a las nuevas reglas de juego, que son nuestros estatutos. Y ha habido renovación de cargos. Personas como, por ejemplo, Cristina Marina, que fue presidenta de Adipa también, que ha estado 48 años en Adipa. Madre mía. Ya ha dejado la junta directiva de Adipa. Ella da nombre a la fundación Cristina Marina y se va a centrar ya en su labor en la fundación. Y ha entrado gente nueva. La verdad es que la renovación de Adipa pasa también por su junta directiva. Así es. 48 años. Este año cumplimos 48 años, el 5 de noviembre. 48 años. Y estamos ya muy cerquita del 2026, que será nuestro 50 aniversario, que ya lo estamos viendo como lo vamos a celebrar. Totalmente, en 50 años trabajando. ¿Es mucho tiempo, Juan David? Sí. Porque yo no sé si tú lo sabes, si te lo han contado, pero los inicios de Adipa, en los salones de San Miguel, que me lo han contado en muchas ocasiones, unos papás como los tuyos, que creyeron que las personas con discapacidad intelectual necesitaban un sitio, necesitaban una proyección. Bueno, las necesidades de entonces no tenían nada que ver con ahora, pero no sé si muchos de ellos, yo creo que todavía algunos viven. Sí, sí, hay socios fundadores todavía vivos. Que han visto la evolución y dónde ha llegado esa proyección de Adipa. Yo creo que muy pocas asociaciones de discapacidad intelectual pueden tener ese bagaje. De nuestro entorno hay pocas, la verdad. Totalmente. Hemos tenido suerte, se ha hecho muy buen trabajo, hemos tenido un gran apoyo y todo eso ha hecho que estemos donde estamos hoy en día. Totalmente. Oye, y un apoyo y un trabajo que continúa, siempre lo decimos, lo hemos comentado algunas veces, las representantes de las asociaciones de personas con discapacidad intelectual siguen pidiendo a las administraciones más apoyo, lo hacen desde el CERMI, ese apoyo se ha visto ahora incrementado, el acuerdo pretendía llegar a un 4,5%, siempre es necesario más porque al final vosotros cubrí un vacío que a las administraciones les costaría mucho más si fuera a título público. Es decir, hacéis una labor importante y de ahí que necesitáis cada vez más apoyo por lo que estamos viendo, las necesidades aumentan, los proyectos aumentan. Sí, el tema eterno, por desgracia, es el coste plazo. Es decir, los costes van subiendo. Por ejemplo, hemos sufrido un IPC de una cifra recientemente. A todos, eso es que es algo que ha afectado a todas las asociaciones también. Entonces, la subida del salario mínimo interprofesional, que ha habido varias consecutivas, todo eso no lo recoge el coste plaza. Entonces, cada vez, por decir un término muy coloquial, cada vez el agua está llegando más al cuello. Hay asociaciones que están en pérdida. Nosotros, la suerte que tenemos en Adipa, de momento, es que tenemos un centro especial de empleo con el cual salvamos un poco y reinvirtimos en la asociación. Pero asociaciones tal cual, con un simple concierto, el coste plaza hoy por hoy, ya está todo inventado. Se pide una actualización anual según sea el IPC. Eso ya se está haciendo en otras comunidades autónomas. O sea, que no estamos pidiendo... Pero sí tendría que ser la administración consciente de la labor social. Aquí en Andalucía, solo en Andalucía, creo que son 11.000 puestos de trabajo directos, lo que hay en las asociaciones de discapacidad intelectual. Indirectos creo que llegan a 30.000, porque claro, hay proveedores. Claro, es que ya tienen un peso súper importante. Y luego la labor social que tenemos. Efectivamente. Estamos hablando de... Entonces, es sentarse. Y luego las negociaciones al final arañan mucho las relaciones. Claro. De alguna manera, por los dos lados, tanto por la parte pública como por nosotros. Así es. Entonces, tampoco hay que verse obligados a anualmente tener una situación tensa. Tensa. Para pedir algo que debe... Sino que se vaya haciendo de algo de forma natural. Natural. Conforme a todo sube, efectivamente. Sí, lo que sí deberíamos dejar claro es que la discapacidad debe de ser un tema independiente. Independientemente de la política. Política, efectivamente. Puede ser un arma arrojadiza. Puede ser y es fácil que sea un arma arrojadiza. Efectivamente. Y nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Efectivamente. Nosotros, independientemente del grupo político que gobierne, la situación es la misma. Efectivamente. Y hay que darle solución. Efectivamente. Por cierto, que hablamos de trabajo. Hemos hablado nada más de trabajo. Esto no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque lo ha dicho antes. Ellos salen, van al cine, van a tomarse una Coca-Cola y están preparando un fiestón para el día 28. ¿Por qué? ¿Qué es el 28, Juan David? ¿Qué hay en Adipa? La verbena de Adipa. La verbena de Adipa, que es el viernes 28. Hay que invitar a todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué hay allí? Cuéntanos, ¿cómo se pasa? Allí va todo el que quiera bailar. ¡Qué bien! ¿Se puede bailar? Allí, sí. ¿A ti te gusta bailar? No. ¡No! ¡Vaya, hombre! Bueno, pero tomarse algo fresquito. Sí. Hablar. Sí. Sí, allí se va entre amigos. ¡Qué bien! La familia, ¿no? La familia, los amigos, todo el que quiera. Todo el que quiera puede ir. Y bueno, toca invitarlo el 28, viernes, que se cambió ese día y el año pasado yo creo que fue un acierto, ahí lo estamos viendo, con gestión de barra para que todos vayan, ¿no? Sí, a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9, que ya no hace calor, eso es importante, ¿a que sí? Exactamente. Que vosotros ahora en los jardines pasaréis bastante calor, ¿verdad? Bastante. Hay que llevarse agua y... Y ahora empiecen a trabajar más temprano y para el día no trabajan. Ya habéis adaptado el horario, ¿verdad? La semana que viene creo que empezáis, ¿verdad? Sí, la semana que viene. Claro, bueno, está bien, porque es que ahora ya hace mucha calor. Así que a las 9 de la noche, viernes 28, ya lo saben, en Adipa Verbena, ¿no? Yo no sé ya cuántos años... Ah, mira, ahí la tenemos. Vigésimoctava. Vigésimoctava. No, vigésimoctava, 28 años. Bueno, porque tuvimos el parón del COVID. Si nos llevaríamos ya más de 30. Totalmente. Es una pasada buena, invitamos a todos, ¿verdad? Sí, claro, está abierta la ciudadanía de Antequera. A todo el mundo, tenga o no tenga nada que ver con Adipa, tiene las puertas abiertas para que venga. Es un momento, yo siempre lo digo, un momento de convivencia. Claro. Entre la familia Adipa, que son, por supuesto, nuestros usuarios, que le encanta bailar, aunque a Juan David no, pero bueno, en general... Juan David está despectador. Entonces el éxito está casi asegurado, porque hay mucha música y luego podemos comer algo y pasar un buen rato. En convivencia también con los trabajadores, con los familiares y con los usuarios. Y cualquier ciudadano de Antequera. Evidente, los cambios que comentabas antes, fue después del COVID, quisimos darle una vuelta, porque ya eran muchos años haciendo lo mismo. Y sacamos la verbena de un sábado a un viernes. Fíjate. También la bajamos de ser la primera semana de junio a la última semana de junio. Claro. Y luego también cedemos la barra, de alguna forma, a un colectivo sin ánimo de lucro de la ciudad. El año pasado fue en la cofradía La Poyinica, este año en la cofradía del Mayor Dolor. Ya, pues... Se cede la barra y es una forma también de colaborar y de abrirnos a la ciudad, que tanto le debemos. Por cierto, que ese es otro de los objetivos. Después del COVID, todos nos encerramos, nos encerramos en el COVID, ¿en qué más lo pasamos, Juan David? Y es otro de los objetivos de Adipa, abrirse. Hemos visto a los niños del Colegio de la Victoria participar con ellos en actividades. O hemos visto en ese ciclo de Antequera, paseo por Antequera. Bueno, ahí estamos viendo fotos de la feria, de los compis en la feria. El voluntariado, que también vuelve poco a poco Adipa, es otro de los objetivos, volver a esa apertura de que Adipa forme parte de todo. Sí, el parón del COVID fue tremendo y ahora volvemos a retomar, pero a veces le vamos a dar algún, depende de la actividad, algún, no sé, actualizarla. Es verdad que se puede ver a cualquier usuario de Adipa en cualquier actividad que haga esta ciudad, como un ciudadano más. Eso sí que es importante. Y esa es la visibilidad que tiene Adipa. Totalmente. Tenemos siempre usuarios en Semana Santa, en la feria, en AgroGam, en cualquier sitio tenemos usuarios. En el cine, viendo una película. Así es. ¿La feria tampoco te gusta? Bueno, bueno, Juan David. Sí, entonces, ¿qué haces los fines de semana? ¿Pasear? ¿El cine? No. Bueno, ¿un poco de todo? Un poquito de todo, sí. Ah, bueno, es según tenga ganas, según tenga ganas, ¿no? Bueno, pues ya está, pues escúchame, hay que disfrutar del tiempo libre, que no todo va a ser trabajar. Sí, que va. Que él disfruta, ¿no? Sí. Sí, que él disfruto. Bueno, pues nos veremos el 28 de junio en esa verbena. Juan David, muchas gracias por haber venido a la tele, que sigas con ese trabajo tan importante que hacéis desde Adipa. Y igualmente, Mariano, que todo ese plan siga adelante, que pronto podamos ver la residencia con Juan David y algunos compañeros ya en marcha. Y ya sabéis que esta es vuestra casa, que cuando queráis, aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y ya saben, en 28 de junio, Adipa abierta en esa verbena de la ilusión que vuelve y en la que tenemos que participar todos para pasar un buen rato. Yo les agradezco también que nos hayan acompañado de nuevo esta noche. Gracias, como siempre, por estar ahí y nos vemos el próximo jueves. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!